A ver, yo creo que ha sido un partido bueno por nuestra parte, creo que ha sido muy bueno por nuestra parte. Quizá, bueno, en el segundo o cuarto no, pero tanto en el primero como en el tercero como en el último, hemos tenido muchas veces opciones de haber mandado más del partido y habernos ido con un poquito más de ventaja. Cuatro o cinco puntos, no llegamos nunca a enlazar tres defensas seguidas, no llegamos nunca a meter tres ataques seguidos, entonces, bueno, pues ha sido tremendamente igualado. Yo creo que no por demérito de ninguno de los dos equipos, creo que el Barça ha hecho un muy buen partido y nos ha igualado mucho a ritmo y nos ha igualado mucho a intensidad y actividad, entonces, bueno, pues ellos han estado acertados también desde fuera, a lo mejor más puntualmente un par de jugadores, pero, bueno, pues ha sido un partido competido hasta el final. Creo que la segunda parte ha sido mejor la nuestra y me he quedado con esa sensación de que hemos hecho un buen partido, de que hemos leído muy bien dónde estaba la ventaja cada vez y creo que hemos jugado un buen tercer cuarto y un buen último cuarto, pero que nos ha faltado ese momento de ir cinco arriba, de seis arriba, de cuatro arriba, de siete arriba, de tener posesiones para poder haber acabado de dominar el partido, haber abierto a lo mejor diez, doce de ventaja y haber convertido el partido en otro, ¿no? Pero, pero, joder, enfrente yo creo que hemos tenido, bueno, yo le he visto bastantes partidos al Barça y creo que ha hecho un partidazo hoy aquí. Sí, nosotros tenemos un récord Guinness, que lo vamos a certificar, que es el récord Guinness de las faltas de tiros de tres, el récord Guinness de hacer faltas de tres puntos y nos lo van a certificar pronto ya. Y es alucinante, es alucinante. Pero, chaval, no estoy hablando de hack and son ahora, ¿eh? O sea, ha metido los triples que tenía que meter, quizá el último después de tiempo muerto ahí que les podría haber puesto otra vez en partido o no, pero bueno, él corre riesgos, él asume muchos riesgos y a veces los riesgos, pues claro, es muy visible, ¿no? Aquí las triples de ocho metros, pues, cuando los metes y además punteado y además bien, bien. Ha metido los puntos en el momento importante, quizá la primera parte lo hemos frenado bastante bien. Y le ha costado entrar en partido, pues quizá a lo mejor por el viaje, porque ayer no estaba por aquí. Pero en la segunda parte ha salido y junto con Dedovic, pues han sido un poco los dos que les han mantenido en partido, ¿no? Los dos talentos que nos ha costado frenar. Ahora parece que haces la verdad. En la mix de su trabajo, faltan los partidos. Es sábado. Sí, a ver. Pla, ya está. Pla, ya está. Pla, ya está. Si nos ponemos a pensar en más cosas, al final no son buenas. Pla, ya está. Y cuando ganemos a Pla el sábado, que ojalá lo hagamos, pues ya veremos lo que pasa. Y ya está. Con esto quiere decir que si ganamos a Pla y Cáceres gana y ganamos el siguiente partido y Cáceres gana, bueno, pues jugaremos unos play-offs siendo segundos, que ahora yo creo que ya somos más... Bueno, siempre hemos sido segundos por la Copa, pero ahora ya matemáticamente somos segundos y no lo hagamos ya. Yo creo que ya lo hagamos, pero bueno, da igual. Me refiero a que, bueno, somos segundos y ya habremos hecho una temporada extraordinaria y jugaremos unos play-offs con ventaja de campo y hay que enfocar bien todo lo que nos pase. No hay que ir a ver si Cáceres sepa... Si pierde me voy a alegrar muchísimo, evidentemente, como ellos alegrarán si pierdo yo, pero a Pla y ya está. A jugar en Pla, a enfocarnos en Pla y a ganar a Pla y a hacer buena semana y ya está. Y si solo jugamos dos semanas más, pues perfecto, nos iremos de vacaciones. Y si tenemos que jugar más, de estar totalmente preparados para jugar el play-off y para hacerlo lo mejor. La mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión de esta temporada, se tiene que ver en play-off. Si al final nos jugamos. Preparados para eso, hay que estar preparados para eso. Y luego, bueno, una buena fluencia en la ciudad, pese a ser sábado de Semana Santa. Yo soy muy pesimista siempre en esto y nunca acierto, ¿no? Y me he quedado flipando con la gente que había. Pues estaba en el vestuario antes de empezar, me decían, hay buen ambiente, no sé qué de esos cuantos, pero he salido y no me esperaba tanta gente, la verdad. Y después al descanso los niños y el acto benéfico este y tal. Muy bien, muy bien y apretando como siempre ese público de Castellón ahí que aprieta. Se nota mucho, la verdad, se nota mucho. De partidos a lo mejor que no ha venido tanta gente por circunstancias, a partidos así, joder, se nota muchísimo, se nota muchísimo y lo agradecemos muchísimo y mola mucho el play-off. A ver, yo siempre digo que un club tiene que estar sustentado por varias áreas y las varias áreas tienen que querer luchar por los mismos objetivos. Yo creo que la afición demuestra semana a semana que quiere luchar por los mismos objetivos que quiere luchar el club y que seguro quieren luchar los patrocinadores y las instituciones. Entonces, bueno, pues qué mejor comunión que eso, ¿no? Ale Bortolusi en la puerta. Pues en la puerta. Vale. Te ha gustado la de comunión, ¿eh?